El panorama político nacional Bueno, pues muy buenos días a todos. De veras me encuentro muy muy contento de compartir con ustedes esta mañana algunas reflexiones sobre el panorama político de México, sobre la situación que vive, yo no diría solo que vive, que padece hoy nuestra patria en condiciones muy muy amenazadoras, de gran peligro. Y que pues es importante que los mexicanos que todavía reconozcamos nuestro origen, nuestro deber, nuestra obligación, nuestro sentido mexicanista, respondamos para salvar a México. Tal como ocurrió hace ya algunos años, hace siglos y repetidamente en nuestra historia, cuando ante amenazas, ante riesgos de que México se iba a perder, surgieron almas, surgieron de voluntades, surgieron decisiones de mexicanos que respondieron a ese reto, que respondieron a esa amenaza y que lograron sobreponerse a los difíciles momentos. Y por eso hoy tenemos, gracias a ellos, patria y tenemos hoy patrimonio y tenemos hoy futuro. Siempre que imitemos la conducta de aquellos que en la historia lucharon y dieron hasta su vida por darnos este futuro, esta posibilidad que hoy estamos a riesgo de volver a perder si no la defendemos con todo lo que tenemos, con todo lo que somos y con todo lo que somos capaces de hacer. Por eso a mí me es muy importante siempre que empiezo a hablar de este tema, ubicarme en la historia nacional, ubicarme en los momentos en que tuvimos esa casta, tuvimos esa grandeza, esa posibilidad de salvar a México, para que hoy repitamos esa conducta, para que siempre tengamos un parámetro de que no somos un pueblo de dejados, no somos un pueblo de arrodillados, no somos un pueblo de descastados, sino que tenemos hombría de bien, que tenemos capacidad de remontar las dificultades de nuestra historia. Hoy vivimos una coyuntura sumamente difícil, sumamente grave, porque nos está amenazando nuestra, como ha ocurrido también en otras ocasiones en la historia de México, nuestros propios hermanos mexicanos, coludidos con intereses de fuera, están volviendo a amenazar nuestra integridad, nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra capacidad de ser mexicanos y decidir nuestro futuro. Como decía, me interesa mucho, quizás por mi origen, por mi oriundez, yo soy del estado de Coahuila, siempre recordar los momentos en que tuvimos, que dimos testimonio al mundo, que enseñamos incluso a otras naciones a ser su propio destino, con nuestro propio ejemplo, con nuestra propia ejemplo, y enseñanza, frente a las vicisitudes y a las adversidades que nos trazó la historia. En este momento, viene a mi memoria naturalmente, el tiempo de la independencia, 1810, cuando en efecto, todo el mundo pensaba que las naciones de América, estas naciones que habían sido conquistadas o que habían sido colonizadas por las potencias europeas, pues tendrían que vivir eternamente o permanentemente sometidas a esos condicionamientos, a esas cadenas que les habían impuesto desde el continente europeo, y en nuestro caso, desde la península ibérica. Quizás los mexicanos de aquel entonces, como los de hoy, pensaban que era muy difícil desatar esas cadenas, esos condicionamientos, esos sometimientos a los que estaban postrados nuestros ancestros en aquellos tiempos. Pero, sin embargo, México tuvo capacidad, los mexicanos de entonces tuvimos capacidad para responder a esa situación, y dijimos, no podemos ser presa de una España que ya estaba en decadencia, de una España que no tenía ya futuro porque estaba sometido al imperio de Napoleón, y de una España que ya se había postrado justamente ante otras potencias en Europa, y todavía quería tener aquí en México su colonia, sus pueblos sometidos, su virreinato. En aquel entonces, cuando parecía que nada tenía futuro, aquí en la Ciudad de México, aquí precisamente en esta tierra que hoy pisamos, se hirgió la figura, el pensamiento, el potencial de un pueblo que quería romper ese sometimiento, ese encadenamiento a las potencias extranjeras. Y fue precisamente Primo de Rivera, aquí en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, el primero, incluso que antes que el padre Miguel Hidalgo, reclamara que México no podía ser ya una colonia más de España, porque España estaba ocupada por un rey o por un emperador que no era incluso de su propia tierra. Era ya Napoleón III el que estaba mandando en España, estaba ya ordenando y decidiendo por el pueblo español en España. ¿Y cómo era posible que España entonces quisiera mandar sobre nosotros, quisiera seguirnos sometiendo y seguir ordenando sobre nuestras decisiones políticas fundamentales? Y aquí precisamente en el Ayuntamiento de México surgió ese primer pensamiento, esa primera fuerza de independencia, y se declaró el Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1909 independiente de la Corona Española, precisamente porque la Corona Española estaba ya sujeta y presa del Imperio Francés, desde el Imperio de Napoleón. Y de aquí se encendió la llama, la tomó después Miguel Hidalgo en Guanajuato, la extendió en toda la República y hizo de nuestra alarde y de nuestra capacidad y de nuestra esperanza de ser independientes una realidad. Precisamente hoy vamos a estar recordando como lo primero que hizo Miguel Hidalgo y Costilla cuando llegó a Guadalajara con el ejército insurgente, es dictar la primera norma de nuestra Constitución, la primera norma que decía en el territorio nacional, todos los mexicanos somos iguales. No hay un solo mexicano que pueda decir que es inferior a otro, ni puede justificarse jamás que haya esclavos en nuestro territorio, es decir, que haya un hombre que quiera decir que es propietario de otro hombre y que lo condiciona y que lo esclaviza. Por eso la declaración contra la esclavitud, amigos mexicanos, en Guadalajara por Miguel Hidalgo y Costilla, el decreto que abolía la esclavitud en México y que declaraba a todos los mexicanos iguales, es el primer acto, escúchenme bien, en toda América y en el mundo que abole la esclavitud en un decreto constitucional. Es un ejemplo para el mundo. Fuimos la grandeza del pensamiento y de la capacidad del mundo para tomar una decisión para nosotros mismos y desde entonces en México está abolida la esclavitud. Mucho antes, mucho antes, óigase bien, que en los Estados Unidos, que hasta 1969, ya en el siglo pasado, apenas hace la declaración de los derechos civiles donde dice que todos los hombres son iguales en la Unión Americana. Nosotros ya teníamos siglo y medio que lo habíamos logrado, que habíamos declarado esta capacidad y este derecho fundamental del hombre en nuestras tierras. Bueno, pues a veces se nos olvida que fuimos capaces de eso y de que aquí, de nuestro ayuntamiento, de la Ciudad de México, surgió la primera demanda y la primera proclama de la independencia de la nación que después siguió Miguel Hidalgo y que consumó, desde luego, el gran, el generalísimo María Morelos y Pavón porque, por lo menos en la guerra y en la historia, este testimonio de José María Morelos es superior al que después formalmente logran Guerrero e Iturbide ya para darle forma a una vida independiente y a una nueva nación con su propia constitución, con su propio orden jurídico-político para decidir su futuro. Esta guerra duró más de 10 años. Es una guerra que nos costó millones y millones de mexicanos que brindaran su sangre para lograrlo. Este testimonio debe hoy revivir nuestro ánimo, nuestro espíritu para decir fuimos capaces de alcanzar la primera independencia en el continente americano con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, con nuestra propia decisión como nación nueva que emergía al mundo y que lograba, pues, cambiar la historia de aquí en adelante, no sólo de nuestras tierras, sino de muchas tierras en el mundo que siguieron nuestro ejemplo. Pero por si fuera esto poco, vivimos efectivamente un periodo de vicisitudes muy difíciles desde la independencia hasta el porfirato donde se sucedieron gobiernos de uno y otro tipo. Pero en el Inter, mientras se consolidaba la república y se peleaban los centralistas con los con los federalistas y mientras se hacían complicaciones en todo el mundo respecto de cuál de las dos corrientes y la centralista o la federalista era la que debía prevalecer, en México tuvimos una manifestación también que nos dio orgullo y que nos dio dimensión universal. Nada menos que la guerra de reforma. Nada menos que un Benito Juárez García que logró que por primera vez en el mundo después de la revolución francesa, claro, hubo un Estado en América Latina que dijese que el poder del Estado, el poder político no puede estar sometido al poder eclesiástico, al poder religioso, que ambas son dos naturalezas totalmente distintas pero que no puede admitirse que el poder religioso someta al poder político porque se vicia tanto el sentido de la religión como el sentido de la política y fueron los grandes hombres de nuestra reforma Melchor Ocampo naturalmente conjunto con Benito Juárez que lograron hacer esta gran separación de la Iglesia y del Estado y fíjense qué interesante hasta la misma Iglesia apenas el siglo pasado en una en una en un concilio que hubo a mediados del siglo pasado en los 60's reconoció que era tan precisa y tan acertada la decisión de Juárez que efectivamente la Iglesia no podía confundirse con el Estado porque ambas son instituciones que tienen finalidades distintas y que difundirse el único que pierde es la libertad del hombre porque no puede decidir en lo político porque está condicionado a lo religioso y no puede decidir en lo religioso porque está condicionado a lo político y hoy en el mundo entero el famoso laicismo el sentido de que el Estado y la Iglesia son dos entidades distintas y tienen fines y propósitos diferentes y no pueden interferirse en sus propias finalidades es hoy un postulado es hoy un valor una conquista política de gran significado que muchos Estados modernos están asumiendo apenas hoy en estos tiempos pues también ahí debemos enocuyocernos eso logramos los mexicanos no fueron otros fuimos nosotros los abuelos los ancestros los que nos antecedieron los que hicieron esa gran hazaña esa gran proeza esa gran aportación al mundo por si fuera poco después nos viene como lo sabemos a la muerte del presidente Juárez un gobierno que en principio parecía muy equilibrado un gobierno que en principio parecía equitativo y parecía que tenía y estaba inspirado en los principios juaristas que fue el de Porfirio Díaz que sin embargo al cabo del tiempo otra vez el poder cuando no se maneja democráticamente pervierte de forma hace que el individuo en lugar de ser un hombre útil un hombre adecuado a su pueblo se convierta incluso en su enemigo y ese fue el caso de la decadencia del porfirato cuando ya no supo Porfirio Díaz que era necesaria la renovación del poder que la democracia y que el federalismo y que el juarismo reconocía como necesaria precisamente que los poderes tuvieran que renovarse tuvieran que cambiar de titulares para no para no hacerse empedernidos para no incurrir en vicios de retención del poder incluso contra los derechos del pueblo y el porfirato llegó al colmo de que ya ni siquiera Porfirio Díaz era el que mandaba sino era la mafia el grupo de vividores el grupo de parásitos no estoy hablando de 2014 estoy hablando de de los finales del siglo XIX toda esa mafia todos los llamados científicos los vividores de siempre del poder los que se aprovechan y que tenían ya también relaciones con el extranjero para apoderarse de las riquezas de México ya estaban apoderados de la minería ya estaban aunque apenas empezaba el petróleo ya también estaban apoderados de ello y todos estos negociantes mafiosos hicieron que se prostituyera el gobierno de Porfirio Díaz y cuando el pueblo parecía que ya no tenía por dónde salir cuando parecía que éramos ya condenados por la maldición de quien sabe dónde a vivir una postración política y no jamás y jamás ya volver a pensar en la democracia en la reforma en el constitucionalismo verdadero en una renovación de la patria emergieron emergieron otros mexicanos iguales que nosotros que dijeron no nos condicionamos no nos sometemos y no nos resignamos a ser esclavos del porfirato y contrarios a los principios democráticos que heredamos del liberalismo del reformismo queremos ser otra vez un pueblo independiente y así emergió la gran constitución mexicana apenas hace hace un siglo la gran constitución mexicana con los hermanos Aquiles Cerdán en Puebla con previamente evidentemente con los anarquistas y con todos quienes empezaron a entrar en 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 condiciones de conciencia de que México podía ser mejor que no iba a estar sometido permanentemente al porfirato y surge la figura también de un hombre de la valía de Francisco y Madero que renuncia a toda su condición incluso de comodidad personal y dice yo tengo que encabezar a este pueblo que puede vía las elecciones lograr ese cambio fundamental y derrocar al porfirato para que surja una verdadera democracia popular y que tenga esta pues la sustancia sobre todo de que busque la justicia social otra vez la proclama de Hidalgo la igualdad entre los hombres otra vez la proclama liberalista que la iglesia y que el estado se distingan otra vez el sentido universal del ser humano ser libre ser demócrata tener derecho a una vida digna y así fue como Francisco y Madero con ese gran libro que se llamó la sucesión presidencial plantea antes que nada que el porfirato había logrado institucionalizar la persecución la represión y la injusticia como uno de sus de sus condicionantes para sobrevivir por eso en ese libro de la sucesión presidencial él relata como las huelgas de Cananea y de Río Blanco el estado nacional reprimía perseguía incluso asesinaba a los huelguistas hoy también acuérdense amigos que Cananea otra vez la mina ahora en manos de estos coludidos con Peña Nieto tienen a los obreros mineros de Cananea sometidos a una huelga desde hace tres años que no han podido resolver Cananea fíjense hace más de cien años hoy se repite la historia hoy otra vez el oprobio hoy otra vez la dictadura hoy otra vez los que viven condenando al pueblo a una vida miserable eso siguen mandando y contra ellos es contra los que tenemos que volver a luchar en nuestros tiempos pues bien Madero revela en ese libro tan extraordinario de la sucesión presidencial como se estaban dando estas huelgas estas persecuciones también de los yaquis trasladados a a a Yucatán en condiciones de peones de esclavos y toda esta desigualdad y esta injusticia social que revela el libro de Madero y que tiene que ver con ese alzamiento de la revolución de 1910 que emerge precisamente un 20 de noviembre que apenas acabamos de pasar en 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 2010 pero que rememoramos en su fase trágica hace el año pasado de 1913 cuando esa gran llamarada maderista cuando ese gran alzamiento no obstante tener el vigor de la verdad es vencido por la canallada por la infamia de quienes no creyeron en esa luz y que volvieron los porfiristas a hacerse de los medios de información hacerse del poder de 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 el embajador norteamericano Henry Lane Wilson con 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 Victoriano Huerta y Félix Díaz logran el asesinato de Francisco y Madero ahí está ese otro gran hombre mexicano martirizado y victimado por las fuerzas otra vez de las mafias del poder contra el pueblo que se organizan para someternos afortunadamente esa muerte no fue estéril no fue una muerte infructuosa el apóstol de la democracia si bien sacrificado había sembrado la semilla había sembrado la semilla y resurge el movimiento constitucionalista como la segunda fase de la revolución mexicana y la esta gran hazaña y esta gran parte de nuestra historia que le encabeza Venustiano Carranza va a ir a otro gran propósito a emitir una nueva constitución una constitución que no se conformara con consagrar los derechos individuales los derechos personales del hombre sino que también por primera vez en la historia del hombre oígase muy bien por primera vez en la historia constitucional del mundo es la constitución que consagra los derechos sociales los derechos colectivos los derechos al trabajo el derecho a la salud el derecho a la educación el derecho a la justicia y a la agrupación sindical democrática para defenderse contra el abuso de los patrones este es el gran la gran hazaña de Venustiano Carranza y de los constitucionalistas como equipo que lograron hacer una constitución modernísima una constitución que sólo tres años después la constitución de Weimer en Alemania replica este tipo de derechos consagrados en un texto constitucional por primera vez en nuestra patria así pues hay también ese resurgimiento pero aquí hay dos analogías bueno déjenme terminar con la etapa de Venustiano Carranza Venustiano Carranza promulga la constitución del 17 la constitución del 17 naturalmente acarrea todas las resistencias de los que tenían otra vez deseos de volver al poder de someter al presidente de someter a la república y de beneficiarse del desorden y por eso en 1920 sucede otra vez la tragedia estos mismos chacales estos mismos pues diría imitadores de Victoriano Huerta asesinan al presidente Carranza en Tlaxcal al Tongo ahí lo ultiminan lo ultiman ahí acaban con él y creyendo pues que terminan con estos deseos con estas aspiraciones con estas demandas del pueblo mexicano pero ahora sí por favor mucha atención en la historia la historia es maestra dice bien un gran un gran revolucionario el general Francisco Elio Urquizo que estuvo desde Madero en Piedras Negras desde que se levantó Madero en Piedras Negras y que acompañó a Carranza hasta Tlaxcal al Tongo él dice un pueblo que no conoce su historia no puede llegar a ser nación ¿qué quiere decir eso? que seremos un pueblo simplemente anónimo simplemente disgregado cada uno en lo individual y no seremos nunca nación que nación quiere decir que estamos cohesionados que nos sentimos pertenecientes a una misma entidad que queremos los mismos valores que deseamos los mismos anhelos y que queremos y engrandecemos a nuestra patria eso es lo que es llegar a ser nación por eso hay que tener en cuenta porque esto nos va a explicar lo que hoy estamos pasando al presidente Francisco y Madero lo mata él el embajador de los Estados Unidos en México Henry Lane Wilson junto con los traidores mexicanos Victoriano Huerta y Félix Díaz por una razón por una decisión que tomó el presidente Madero ya muchos de ustedes la saben fue el primero que se atrevió a decirle a los concesionarios de las minas y de los pozos petroleros mexicanos que tenían que pagar un impuesto ni siquiera les quitaba la la concesión ni siquiera les condicionaba la extracción que estaban haciendo de la riqueza simplemente les decía este pueblo está pobre este pueblo necesita recursos fiscales ¿por qué? porque no tenemos a veces para pagar las nóminas la situación de Madero era sumamente precaria por eso incluso los malditos periodistas de esa época le iban a pedir al presidente que les diera dinero para hablar bien de él y él se negaba contundentemente pero se le ocurrió subir o fijar una cuota por extracción de barril de petróleo y por extracción de kilo de metales preciosos en la minería no tardó mucho Henry Lane Wilson en agrupar a los traidores y hacer la conspiración para matar al presidente aquí precisamente muy cerca de aquí de nosotros en la penitenciaría que está hacia San Lázaro pero aquí por aquí también desfiló el presidente Madero con custodiado con los cadetes del colegio militar rumbo a Palacio Nacional para afrontar él personalmente con esa gallardía la rebelión que se había instaurado en su contra auspiciada por la embajada norteamericana bien nos mataron a Francisco y Madero dijimos esto no puede vencernos esto no puede sepultar un ansia y un alma nacional que quiere la libertad y que quiere el uso de sus recursos al presidente venustiano Carranza lo tentó tres veces el gobierno norteamericano justamente pidiendo diciéndole que lo apoyarían en su insurrección contra Victoriano Huerta siempre que no se le ocurriera hacer lo que hizo Madero con el petróleo y con la minería y tres veces tres veces venustiano Carranza se negó se negó ni siquiera cuando los marinos norteamericanos tomaron Veracruz en 1914 hoy hace 100 años contra Victoriano Huerta le ofrecieron a venustiano Carranza que si se aliaba a ellos ellos lo llevarían a la presidencia de la república sin tener que agotar todas las etapas de la lucha que ya el constitucionalismo estaba llevando contra Huerta se negó Carranza y dijo no tranzo con bandidos se me salen de Veracruz no quiero tener ningún trato con ustedes si no podemos los mexicanos resolver nuestros problemas no nos van a venir a resolver de ningún lado lo mismo ocurrió cuando hubo una entrada de norteamericanos no fue entrada sino que llegaron al puerto de Tampico se bajaron de sus barcos y se los soldados y los marinos norteamericanos hicieron una trifulca ahí en Tampico en los antros y en los lugares de perversión y los capturó la policía mexicana y los metió a la cárcel otra vez le ofrecieron a a a Venustiano Carranza danos oportunidad suelten a los marinos y nosotros vamos a apoyarte porque fue fue victoria fue el gobierno de victoriano Huerta el que ordenó detener a esos marinos otra vez se negó Carranza dijo no quiero tratos ustedes mataron al presidente Madero yo no quiero tratos con asesinos y les negó el servicio otra vez cuando lo citaron en las en las conferencias de de Niágara otra vez le ofrecieron al presidente Carranza que harían alguna coalición para que tumbara a victoriano Huerta otra vez se negó Carranza pero Carranza tuvo un espíritu mayor cuando llega a vencer a victoriano Huerta cuando lo echa aquí en los tratados de Teoloyucan que lo ocurre del territorio nacional aquí Carranza toma la decisión el pueblo es el que manda yo voy a ser fiel a la a la demanda y a los principios y a los postulados maderistas que quiere el pueblo quiere una constitución que se respete porque se ha roto el término constitucional hay un usurpador en el poder no se puede gobernar en estas condiciones y restituiremos el orden constitucional como lo haremos vamos a convocar a un congreso constitucionalista vamos a hacer que México decida su propia historia y decida su propio destino por eso convocó de todos los rincones de la república de todos sin excepción a diputados electos en las distritos electorales para reunirse en Querétaro a proclamar a redactar una constitución que preservara y que restableciera el orden público cuando él ya había sido presidente electo presidente de México para el efecto así pues Venustiano Carranza logra que el congreso constituyente se reúna en Querétaro y todos nos vamos a sorprender apenas de diciembre a enero sesiones de mediados de diciembre enero los diputados de toda la república lograron redactar la constitución más avanzada del mundo la constitución de 1917 la que decía yo consagra nuestros derechos sociales pero por sobre todo consagra que el subsuelo que la minería que los hidrocarburos son única y exclusivamente de la nación y que nadie puede tocarlos porque estos son sagrados porque de ellos depende que el pueblo pueda tener bienestar un mejor futuro trabajo desarrollo claro bastó esa sola constitución bastó la seriedad el vigor de Carranza para armar la mano de otros canallas mexicanos que se prestaron otra vez con los Estados Unidos porque en ese momento los más afectados eran los Estados Unidos porque el 27 constitucional no solo consagraba el subsuelo sino también prohibía a los terratenientes a los latifundistas tener tierras por encima de las posibilidades de su explotación el acaparamiento de tierras inmediatamente abrieron los ojos los gringos y dijeron ¿cómo es posible si nosotros somos dueños de medio territorio mexicano y tenemos concesiones para el subsuelo y para la minería y para Carranza les volvió a cerrar la puerta ahí está la constitución le suplicaban presidente posponga diga usted que la constitución no se puede aplicar retroactivamente porque nosotros adquirimos los derechos antes de esta constitución aprovecho para tomar mi traguito no lo habrá pagado entonces le decían le decían los gringos a Carranza oiga presidente pero haga usted un artículo transitorio no se crean estos últimos que hicieron estos canallas que están aquí en el congreso franzas malditos antipatriotas parecidos los querían ellos ellos los querían decía no haga usted un artículo transitorio que diga que esta constitución va a operar para los que las concesiones y los latifundistas hacia el futuro Carranza fue categórico dijo es una voz del congreso constituyente es una 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 ley suprema de la nación yo la promulgo tal como lo decidieron los constitucionalistas en en mes y medio y yo y claro se vino sobre él la maldición de los canallas también evidentemente fraguaron otra vez en la embajada norteamericana y lamentablemente se prestó al hecho el famoso grupo de aguaprieta encabezado por álvaro bregón y asesinaron al presidente Carranza en Tlaxcalaltongo Calles estaba en ese en ese complot de modo que este otra vez nos vencieron o nos quisieron vencer porque no se pudo el país hacer de su propio de sus propios recursos y se sucedió dos tres décadas muy difíciles en donde los norteamericanos presionaban porque no reconocían al propio gobierno de Obregón y Obregón este sería un poco y los tratados de Bucarelli que no se llegaron a oficializar pero que eran de lo que ofrecía Obregón para que los norteamericanos los lo reconocieran y entre otros era el que se le diera efecto que no se le diera efecto retroactivo a la constitución que se restituyeran los latifundios y los feudos mineros y los y las concesiones sobre el petróleo pero al ir y venir de estos escarceos otra vez la divina providencia nos manda otro patriota un mexicano que no se amilanó frente a la adversidad y que no se amilanó frente al poder imperialista ni a la traición de los mexicanos el general el general Lázaro Cárdenas dijo dijo aquí no hay concesiones de ningún tipo aquí no hay deserciones de los principios revolucionarios los latifundios serán de los campesinos el petróleo de los mexicanos y la minería también de todos los mexicanos de hoy de mañana y del futuro hoy amigos este es nuestro nuestro punto crucial hoy estamos en este punto otra vez si nos mataron a Madero nos mataron a a Carranza el general Cárdenas tuvo que ceder el poder a las fuerzas de derecha pero todavía se mantenía un equilibrio de que los principios revolucionarios de Cárdenas y sus antecesores prevalecieran tuvieran vigencia siguieran preservando nuestra riqueza petrolera porque era muy fuerte lo que hizo Cárdenas nada menos que enfrentarse al al a la condición de ser incluso aplastado por el poder norteamericano y europeo se presentó también venturosamente en esos tiempos la segunda guerra que facilitó un poco que no nos acabaran por los grandes consorcios petroleros y mineros y de alguna manera se logró sobreponerse a ese a ese episodio difícil y la historia nos siguió dando la razón y tuvimos el petróleo y lo seguimos explotando en beneficio del pueblo pero pues llegó la hora muy difícil está bien esto muy bien gracias no se no se aquí está muy bien resulta que lamentablemente ya sin el general Cárdenas vinieron los tecnócratas desde la Madrid y que hicieron del petróleo mantuvieron la apariencia la fachada de que el petróleo era nuestro pero lo empezaron a drenar lo empezaron a exprimir lo empezaron a ordeñar a través de sindicatos corruptos a través de contratistas que inflaban los los contratos para sangrar las finanzas de Pemex a través de financiamientos extranjeros para que Pemex no pudiera pagarlos y a través de estar haciendo una campaña constante contra los mexicanos diciéndoles ustedes son incapaces de administrar esta riqueza no son ustedes son niños o ustedes son inútiles o ustedes son bandidos tenemos que traer como otra vez antes de Juárez lo hicieron los mexicanos traidores de traer un emperador de Maximiliano de Europa así quieren ahora hacernos creer que nosotros no podemos con esto yo recuerdo esos momentos en la historia naturalmente que no los veía angustiosos que le decían a Cárdenas no no es propias quien va a manejar esta industria tan complicada y Cárdenas decía nosotros como que ustedes si aquí hay obreros aquí hay trabajadores aquí hay hombres que han aprendido de los extranjeros que han estado en los cargos y ellos van a sacar adelante nuestra industria petrolera y que hizo después Cárdenas pues fundó el Politécnico Nacional para que hubiera ingenieros petroleros y la Universidad Nacional también hizo ingenieros petroleros y la industria petrolera siguió creciendo y siguió creciendo y nos fue dando hasta hoy recursos para tener a pesar del saqueo de que es víctima Pemex nos está dando recursos para sobrevivir y tener oportunidades a futuro pero este momento en la historia va a volver a repetirse está Peña ya preparado con toda esa maldición de apátridas y descastados y todo no hay calificativos para 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 definirlos en este momento porque de veras no hay peor traición a México que esta que pudiendo salvar a Pemex que pudiéndola reconvertir en esa gran empresa que el general Cárdenas nos dejó la están sangrando y la están aniquilando y luego todavía a la voracidad de las empresas extranjeras y de los inversionistas entre comillas mexicanos están haciendo que Pemex paulatinamente se extinga para desaparecer en unos cuantos años como han desaparecido otras instituciones de servicio social de modo que yo este día lo que quería es todos tenemos conciencia de esta alerta de este momento tan difícil que vivimos y que hoy también otra vez la providencia nos está dando un gran patriota que está encabezando esta lucha Andrés Manuel López Obrador de modo que otra vez somos mexicanos privilegiados en el sentido de tener conciencia de lo que está pasando y de comprometer nuestros mejores esfuerzos en esta lucha él está desgastado por la lucha evidentemente pero hace un ratito me decía la compañera en Torreón ayer estuvo se le retrasó el vuelo quién sabe cuántas horas y sin embargo llegó y estaba ahí la gente y vamos a estar de nuevo en Torreón el 19 de este mes y que por cierto les platico una anécdota que alguna vez estando yo con Andrés Manuel en San Pedro las colonias Coahuila donde el presidente Madero escribió la la obra de la sucesión presidencial le decía Andrés Manuel aquí hay una coincidencia muy importante entre tú y Pinozares y Madero y este y la época que estamos viviendo a ver cuál de cuál se trata dije bueno Madero llamó a a la revolución a todos los mexicanos desde el río Bravo hasta el Suchate del Golfo al Pacífico recorrió con todos los esfuerzos que supone aquello en esas épocas el territorio nacional así como Andrés Manuel lo está peinando de arriba abajo de los litorales a las montañas y los dos hicieron esa gran obra de generar una conciencia de que el pueblo es capaz de decidir su propio destino y aquí en este lugar porque estábamos en el lugar donde la secretaria de Francisco y Madero en una máquina de esas de aquel entonces estaba transcribiendo el texto original de la asociación presidencial dije pero además hay otra analogía muy interesante el caballero de la lealtad el caballero que hasta el último momento estuvo al lado de Francisco y Madero el hombre cabal íntegro el vicepresidente Pino Suárez era de Tenosique Tabasco ¿Cómo se amalgamó el norte con el sur? parecería que éramos dos naciones no es cierto cuando creemos en México nos identifica solo México provengamos de donde provengamos vamos a tener siempre en conciencia que somos un mismo México una misma nación por eso simplemente les dejo el testimonio de que todos los que estamos haciendo esta obra de Morena sigamos con esa recia convicción que nos enseña Andrés Manuel López Obrador México primero México después México siempre gracias gracias aplausos Gracias.